La huida es talmente arancione que sembra una pesca Esta tipo una fra con la fra que me gira la testa Mientras que yo el 100 con chi Siempre vivirán todas mis canciones Generaciones, tra generaciones Hasta luego de muerto estaré vivo Como el que no cayó con ningún enemigo Soy legendario, tengo respeto de artistas y sicarios Mi nombre sonará en tu barrio Tratarán de superar lo que fui y no les saldrá como a mí Porque soy legendario, tengo respeto de artistas y sicarios Mi nombre sonará en tu barrio Tratarán de superar lo que fui y no les saldrá como a mí Porque soy legendario Reverencia, esto para mí no es una ciencia Es la voz más famosa en su máxima potencia La excelencia, se define en cada verso y se evidencia Que no existe otro raperro que posea mi experiencia La influencia de generaciones y millones de artistas que me copian en modo de sobrevivencia Es la tendencia de nunca perder la consistencia Y decir lo que me plazca porque nadie me silencia Me alechen, cuidado que conmigo no se estrellen Que yo mato artistas pa' que la caja les echen Sin regreso, ya yo me siento sobrepeso Porque nadie sobrevive después que yo compreso La mole, muaca sigue los controles Olimán del beat pa' que el prince los viole Cabrones me ven y cambian de color Reabran espacio, no va, va, corre Soy legendario Tengo respeto de artistas y sicarios Mi nombre sonará en tu barrio Tratarán de superar lo que fui Y no les saldrá como a mí Porque soy legendario Tengo respeto de artistas y sicarios Mi nombre sonará en tu barrio Tratarán de superar lo que fui Y no les saldrá como a mí Porque soy legendario Yo no converso con nadie que no mate los versos Considerado como el más poderoso en el universo Equivale a que pocos comparten mis ideales Solo un 10% del 100 completo somos reales No me sale con tus energías desiguales Como quiera el de arriba a mí me cuida de todos los males Desintale todas sus antenas de nada vale Porque si me instalo nadie sobresale Es el Drácula Boy Desde antes hasta el sol de hoy Cabrón piénsalo pa' frontearme Tú sabes lo que doy no le bajo Y yo en tu día crees que son relajo Millones en el potín Sigo puesto pa'l trabajo Barquilla Sigo sentao' en la silla De aquí nadie me reemplaza Cojón Polorrilla Polilla He regresado a besar a tu bandilla Que de vuelta llego a la pesadilla Soy legendario Tengo respeto de artistas y sicarios Mi nombre sonará en tu barrio Tratarán de superar lo que fui No les saldrá como a mí Porque soy legendario Tengo respeto de artistas y sicarios Mi nombre sonará en tu barrio Tratarán de superar lo que fui No les saldrá como a mí Porque soy legendario ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!